Cuando Midoriya Fanfix sube nueva parte de Izuku Traicionado. Han pasado 84 años. Pero se demoró en subirla, ya que en su colegio estaban en exámenes finales. Vaya, eso explica muchas cosas. Y ahora que terminó la escuela, podrá subir videos más rápidos. ¡Sí! Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo la continuación de esta gran historia, la cual no es mía. Todos los derechos van a mi amigo Joshua Hernández, quien dejaré el link de su historia en la descripción del vídeo. Ahora empecemos con los saludos. Saludos a Diego Jiménez, quien fue el primero en pedirme los saludos en el comentario fijado, felicidades amigo. Saludos a Cecilia Jaqueline Ramos Morales, quien fue el segundo. Saludos a Nismare30, quien fue el tercero. Saludos a Juan Choganer, quien fue el cuarto. Y para concluir, saludos a Samuel Bejarano, quien fue el quinto y el último. Como la vez pasada, saludaré a los cinco primeros en pedirme los saludos en el comentario fijado, así que apúense. También les agradezco todo el apoyo que le dan a esta historia, me estoy esforzando mucho en traerla. Meta de mil likes para la continuación. Sin más, continuemos con la historia. Continuando la parte anterior. La chica estaba con un semblante triste, sabía que detrás de esa capa de dureza que mostraba Izuku, el chico estaba triste, la azabache estaba por hablar cuando sintió como su cuerpo era paralizado, después de eso un ligero humo entraba en su nariz haciéndola sentir mucho sueño, sintió tres pares de manos levantarla, con las pocas fuerzas que le quedaban. Logró crear una vara para llamar la atención de Izuku, pero no lo alcanzó a tocar, la chica vio cada vez más lejos a Izuku y una lágrima se asomó por su ojo. Yaoyorozu. Izuku, sálvame, dijo en un susurro mientras quedaba inconsciente. Ronnie. Pero bueno, supongo que ya pasó jeje, ¿quieres ir por una hamburguesa después de esto? Mi difunto padre decía que estaban buenas en Estados Unidos, así que habrá que hacer la prueba aquí, pero en un lugar más barato para evitar problemas jajaja, ¿no crees yaoyorozu? ¿Yaoyorozu? Oye te ofendí. El chico volteó buscando a su compañera, pero ahora era él quien no la encontraba, el chico estaba volteando a todos lados, hasta que encontró la vara que había creado ella, así como su sombrero, el chico levantó los objetos y supo que algo no estaba bien. Ronnie. Maldición. Dando un salto con su one for all, agradeció que todas las personas estuvieran atentos al concierto en el que Ronnie estaba, para que así él pueda usar su poder, el chico se elevó, pero no vio nada, nada que le hiciera. Ayudara o le diera un indicio, Izuku pensó un poco, no era hora de dudar, era hora de ser un héroe. El chico concentró fuerza y de un solo salto, se dirigió al edificio más grande que vio, el pecoso empezó a pensar. Ronnie. Tiene que haber una forma de encontrarla, llamar a los héroes, pensarían que yo lo hice, avisarle en eso es una buena idea, pero primero encuentra a la Izuku, vamos, piensa, piensa, si mi sentido de pedador funcionará con otras personas lo haría más fácil, con el one for all solo puedo depender de mi fuerza y velocidad, eso serviría cuando los encuentre. Aunque, espera un minuto, el one for all eleva las capacidades físicas, dando velocidad y fuerza así como una mayor reacción, eso es, si pude concentrar antes el poder solamente en mis puños creo, poder hacer lo mismo con otras partes de mi cuerpo. El chico cargó su poder al 50% en su cuerpo y luego lo pasó a sus puños, después a sus piernas. Ronnie. Si pude crear el full cooling, entonces podré crear un, sentido radar. El poder se concentró en sus orejas, de inmediato empezó a escuchar varios sonidos a lo lejos, cosas que ningún ser humano con una clase de Kirk como Hiro podría oír, niños jugando, perros ladrando, autos, etc. El chico estaba siendo taladrado por tantos sonidos que tuvo que agacharse, el chico quería dejar de usar su poder, pero su deber era más grande. Ronnie. Concéntrate Izuku, vamos, vamos, tienes que encontrarla. El pecoso estaba arrodillado, todos los sonidos eran abrumadores, pero lentamente empezó a ubicar sonidos, algunos muy distantes, otros cercas, empezó a quitar sonidos, evitaba los sonidos de los niños y los perros, luego los autos, su oído no captaba nada. Ronnie. Tal vez si lo paso a mis ojos, no, estarán en un lugar oscuro, no veré nada, está bien, subiré al 100. El oído alcanzó a captar sonidos aún más distantes y fue cuando lo oyó. Te dije, es la menor de la familia Yaoyorozu, dijo una voz. ¿Pero qué hacía sola? ¿No debería estar bajo un cerco de vigilancia? Habló una segunda voz. Su acompañante no se dio cuenta, estaban en un concierto, habló la tercera voz. Pobre estúpido, ¿pero están seguros que es la menor de la familia? Habló la segunda voz. Sí jefe, ¿por qué? Preguntó una cuarta voz. Mira ese tremendo par, ese par de melones y esa figura, no debería corresponder a una niña de su edad. Habló la segunda voz, el que era el líder del grupo. Ronnie me enfureció, cargó fuerza y a toda velocidad empezó a avanzar sin perder el rastro, finalmente los encontró, el chico se mantuvo en la oscuridad. Secuazuno. ¿Entonces pediremos el rescate? Líder. Tengo una mejor idea, torturemos a los padres, ¿qué sentirían al ver a su hija? La azabache aunque medio inconsciente podía escuchar, escuchó todo lo que sus captores dijeron, se sintió enojada, frustrada, pero sobre todo aterrada, la chica derramó lágrimas y con las fuerzas que le quedaban, llamó a su héroe en un susurro, lanzando una plegaria al cielo para que ese peliverde llegara en su auxilio. El hombre estaba por tocar sus pechos, cuando algo cayó empatando contra dos secuaces, todos voltearon alumbrando al extraño, Ronnie había llegado. Ronnie. Ya estoy aquí perras. Los dos secuaces estaban inconscientes, Ronnie estaba furioso, el líder le apuntó a Ronnie in, apartándose de la chica. Líder. ¿Y tú quién mierda eres? Ronnie. Solo un tipo que pasaba por el vecindario, castrando a los imbéciles como ustedes. Líder. Niño estúpido, somos 6 contra 1, ¿de verdad crees que puedas? Ronnie no lo dejó terminar, lanzó su látigo negro golpeándolo en el rostro alejándolo de Yaoyorozu, e impactándolo contra la pared. El villano que dejó inconsciente a Yaoyorozu lanzó su gas, pero Ronnie cubrió sus manos con sus látigos, y cargando el one for all aplaudió dispersando el humo. Ronnie. Fácil. A toda velocidad se lanzó, tomó al villano de la cara y lo azotó contra el suelo, tan grande fue el golpe que el pobre sujeto rebotó un poco, suficiente para que Ronnie lo levantara con el pie y lo golpeara en la espalda dos veces con ambos puños. Ronnie. Oye princesa, despierta, no es hora de dormir, dijo acercándose hacia Yaoyorozu. Secuazuno. Nada lograrás con eso, tiene que sufrir un fuerte shock para despertar. Ronnie. Gracias por la información. El chico cargó su mano derecha en fuego y tomó el brazo de la chica, quien al sentir el ardor del fuego se levantó de golpe, el gas aún estaba en su sistema, pero ahora tenía una resistencia. Yaoyorozu. Estoy, estoy lista para pelear, dijo tambaleándose. Ronnie. Estás loca. El chico la envolvió en su látigo derecho y la subió por una ventana al segundo piso de un edificio, el pecoso esperaba que estuviera abandonado o no hubiera nadie ahí y afortunadamente era la segunda, se veía amueblado, pero nadie estaba, la chica se levantó y vio por la ventana como el pecoso peleaba con fuerza, pero también vigilaba a la chica que nadie hubiera subido, lo que aprovechaban los villanos para golpearlo. Ronnie. Ustedes sí que son molestos. El chico tomó la tapa de un bote de basura y cargando fuerza en el brazo derecho lo arrojó, la tapa golpeó a algunos villanos y cayeron al suelo. Ronnie. Bueno, eso fue decepcionante. La chica veía como su héroe estaba en un apuro, apretó los puños con furia, quería ayudar, pero tenía miedo, la azabache empezó a llorar cuando recordó unas palabras de Ronnie. Controla tu respiración, relaja los músculos, libera tu mente, eso te permite pelear más fácil. Tu victoria no depende de que el rival esté cansado, porque incluso así puede sacar unas de la manga y vencerte, la victoria depende de cómo pelees, de tu fuerza y de lo dispuesta que estés a cumplir tu misión. La brutalidad no es mala siempre y cuando no te dejes llevar por esto, recuerda, somos héroes, nuestro trabajo es proteger a los demás, no dañarlos. La azabache estaba furiosa, usó eso y empezó a usar su creación, la chica sacó un rifle que se veía algo raro, pero tenía un silenciador, la chica apuntó hacia el líder justo entre sus piernas, la chica respiró y disparó. Pocos minutos antes. Líder. Eres un idiota al venir aquí. Ronnie. Hay algo que no sabes amigo, te estás enfrentando al monstruo que regreso de tártaros. ¿No sabes quién soy? Soy el traidor de la UA. El pecoso activó su banzorol al 100% de golpe, el chico levantó una cortina de polvo, los rayos empezaron a salir de abajo a arriba con intensidad, su cabello se erizó, los ojos de Ronnie empezaron a brillar despidiendo su brillo verde característico, encendió sus puños y los látigos negros salieron como tentáculos, el chico sonrió con locura, daba miedo, era intimidante, los tipos solo sintieron un escalofrío, pero el jefe en un acto de valentía hizo algo muy estúpido. Líder. Escucha bien estúpido, me vale una mierda quien seas, te mataremos y luego a esa perra de enormes, dijo, pero no pudo terminar de hablar. El disparo impactó en la entrepierna del líder, la bala al parecer era de perdigones, que aunque no atravesaron como una bala real, se dispersaron en agujas las que se clavaron, el tipo solo soltó un grito de dolor, mientras los demás voltearon a ver a la chica que iluminada por el fuego de Ronnie, se veía que daba miedo, los ojos incluso se parecían a los del pecoso cuando peleaba, todos se prepararon para atacar, la chica solo recargó, jaló la palanca y volvió a apuntar. Yaoyorozu. Bien, ¿quién quiere ser el siguiente? Líder. Ma, maldita perra super desarrollada te voy a... No pudo seguir hablando, ya que Ronin le dio una fuerte patada en la mandíbula, rompiéndola. Ronin. Yo te lo dije, Oye Yaoyorozu aprendiste algo, eso es bueno. La chica dio un salto cayendo sobre el enorme contenedor de basura, se escuchó un ligero sonido en las piernas de Yaoyorozu, pero ella se puso junto a Izuku. Yaoyorozu. No te lleves la diversión. Ronin. La adrenalina te está volviendo loca, cálmate. Yaoyorozu. Cállate y toma. La chica creó una espada empezando por el mango, Ronin la tomó y la chica solo asintió para que la tomara, el chico asintió con ma cabeza. La espada se parecía a la de él, pero con la diferencia de que ésta no se encendía ni tenía los colores de la otra, el chico la tomó y activó su piroquinesis en ese brazo, aunque le sorprendió que el filo también se encendiera en llamas. Yaoyorozu. Un material adaptable, si te enciendes en fuego, la espada también. El pecoso solo sonrió con malicia y blandió la espada. Ronin. Oh, ya. El pecoso se lanzó contra uno de los criminales y le dio un corte que él pudo esquivar, pues convirtió su brazo en una lanza. Por otro lado, la chica disparó contra el sujeto que lanzaba gas, pero el tipo esquivó algunas balas e intentó quitarle el arma a la chica. Secuazuno. Dame eso preciosa, te harás daño. Yaoyorozu. En tus sueños. La chica apuntó el arma hacia abajo y disparó a los pies del criminal quien chilló de dolor, la azabache le arrebató su arma y le disparó en su estómago para luego voltear el arma y pegarle en el rostro. Al final tomó el arma como bate de béisbol y lo golpeó en la cabeza, el villano cayó derrotado y la chica solo se acomodó en cabello. Yaoyorozu. Prefiero hacerte daño a ti, dijo mirando al secuaz inconsciente. Ronin. Bien hecho, para seguir drogada jajaja. Yaoyorozu. Mirada enfrente, dijo disparando. Ronin. ¿Qué? Por ese descuido, el pecoso recibió un corte en la mejilla, Yaoyorozu se alarmó por su compañero, pero se alivió inmediatamente recordando su habilidad. Quien se asustó fue el villano cuando vio como el pecoso regresaba la mirada contra él, una mirada de pocos amigos, el susto se lo llevó al ver como la cortada de la bala se cerraba con velocidad, Izuku levantó la espada y el criminal se cubrió con su brazo, pero no contaba con que el fuego en el brazo de Ronin se haría azul, por consiguiente también el de la espada, el chico dio el tajo y la lanza fue cortada, el villano no tuvo tiempo para nada. Ronin. Ya me aburrieron, acabemos con esto ahora, Yaoyorozu atrás de mi ahora. Los ojos del pecoso se encendieron, luego hizo unos movimientos, la chica sabiendo lo que haría, hizo caso y se puso atrás del peliverde, el chico hizo sus clásicos movimientos y gritó con furia. Ronin. Ryujin no kenuokurae. El chico apuntó al resto de villanos, quienes se exaltaron al ver como de la espada, salía un gran dragón el cual tenía un ligero color verde, sorprendiendo al pecoso junto al hecho de que el dragón tenía primeros indicios de tener los rayos de Luan Forol, incluso fue más difícil de controlar, el dragón golpeó a los villanos, el dragón se alzó y cayó en picada, desapareciendo antes de tocar el suelo, el peliverde cerró su puño desapareciendo el fuego, la azabache veía la espalda del pecoso, el fuego lo hacía ver más increíble, la chica suspiró hasta que escuchó un quejido, al bajar la mirada vio con asco al villano líder que se arrastraba como un gusano. Líder. ¿Quién mierda son ustedes? Yaoyorozu. Soy Momo Yaoyorozu, recuérdalo por si quieres cometer una estupidez de nuevo, porque a la próxima una bala será la menor de tus preocupaciones. Ronin. Igbaquera ya cálmate, la adrenalina te mantiene así, es hora de irnos, mi técnica llamó la atención demasiado. El pecoso volteó solo para recibir un golpe en el rostro de un villano. Ronin. Eso me pasa por confiado. El pecoso envolvió su puño en sus látigos y soltó un golpe que dio de lleno en el pecho del criminal arrojándolo lejos. Ronin. A eso le digo poner la basura en su lugar. Yaoyorozu. Oye, ¿estás bien? Ronin. Deja de preocuparte por mí, es hora de irnos. Yaoyorozu. Sí. La chica tambaleó y al dar un paso, cayó duramente contra el suelo, su compañero preocupado por ella, la ayudó. Ronin. ¿Qué tienes? Yaoyorozu. Sentí que no tenía el tobillo. El chico vería el tobillo y al levantarlo, tronó indicando algo malo. Ronin. Bueno hay dos noticias, ya sabes, una buena y una mala. Yaoyorozu. Dime la mala. Ronin. ¿Te rompiste el tobillo? Lo más probable es que hayas ido cuando te aventaste de esa ventana. Yaoyorozu. ¿Y por qué no lo siento? Ronin. Bueno ahí va la buena, estás todavía con los restos de esa droga en tu sistema, quiero pensar que por eso incluso tuviste el coraje para crear semejante arma, ya que ese humo es algún tipo de somnífero, asumo que aún no tienes noción de algunas cosas, entre ellas están el dolor. Yaoyorozu. Es bueno saberlo. Ronin. Ven, es hora de irnos. El pecoso tomó a la chica y la cargó entre sus brazos, la aseguró mejor con sus látigos negros y cargando fuerza, dio un salto en dirección a la academia, la chica lo veía y aún en la oscuridad podía ver como los rayos que salían de él, iluminaban su rostro haciéndolo ver aún más increíble. Yaoyorozu. Realmente eres todo un héroe, Izuku, eres mi héroe. La chica sin darse cuenta empezó a ponerse roja, esto claro fue notado por el peliverde. Ronin. Espera, ¿estás bien? Te estás poniendo roja, no me digas que te vas a enfermar. La chica empezó a lagrimear un poco, Ronin pensó que había dicho algo malo. Ronin. Oye, calma, ¿qué tienes? No me digas que te sientes débil. Ya hablamos de eso, además acabas de patear el trasero de algunos villanos allá atrás. Yaoyorozu. No, no es eso. Ronin. ¿Entonces? Yaoyorozu. Ya me empezó a doler el tobillo. Ese comentario hizo que Izuku empezara a reír un poco, molestando a la azabache. Yaoyorozu. ¿Qué es tan gracioso? Ronin. Nada, es solo que pensé que te sentías débil y me equivoqué jajaja, creo que en este tiempo no lo he visto, pero realmente te has vuelto más fuerte de lo que creí. Yaoyorozu. ¿De verdad? Ronin. Lo digo en serio, puede parecer que no, pero eres más fuerte que antes, ha pasado poco tiempo relativamente, pero avanzaste mucho. Yaoyorozu. ¿Ya podría mantener una pelea contigo? Ronin. Si no usar a mis quirks tal vez jajaja, pero es algo bueno, nadie me da pelea, así que considérate afortunada Momo. Yaoyorozu. ¿Quién te dio permiso de decirme así, Izuku? Ronin. La misma persona que me acaba de llamar por mi nombre. La azabache esbozó una sonrisa, pero no sabía que Ronin mintió, él sabía que sin su Kirk, Yaoyorozu podría ser presa fácil en cierto punto, pero si ella usara su Kirk definitivamente, lo haría sudar, lo obligaría a usar sus látigos negros para esquivar o bloquear objetos cortantes y para bloquear sus balas, la chica era alguien peligrosa y hoy se lo había demostrado. Después de un rato, la chica durmió en los brazos de Izuku, a quien no le importó que durmiera, el chico aterrizó en las afueras de la academia y de un salto pequeño, entró sin hacer ruido, fue a la enfermería y lentamente rompió la chapa de la puerta con un dedo, entró y dejó a Yaoyorozu en una camilla. Ronin. Es más fácil que recovery y él la encuentre y la trate aquí, descansa Momo, buen trabajo. El chico acomodó el cabello de la azabache y casi como un impulso, le dio un beso en la frente, rápidamente se detuvo, se incorporó y se tomó la frente. Ronin. Maldición, creo que ese estúpido Gassi logró hacerme algo de efecto, que bueno que me agarró el efecto ahora. El chico dio la vuelta y se fue no sin antes tapar a la azabache con una sábana y cerrar la puerta. Ronin no pudo dormir, ahora sabía mejor lo que la gente pensaba de él, no le molestaba, pero tenía un miedo, el cual era que la pequeña Eri también durara de él, la niña era el único anclaje a la realidad que le quedaba, la niña incluso era parte de su familia, tenía fotos de ella cenando junto a Olmigeteinco, el chico decidió que después de ver a la azabache vería a Eri, el chico no tenía sueño, decidió que afrontaría esa falta de sueño con ejercicio, salió de su habitación y empezó a entrenar, aunque esta vez nadie lo vio. El día llegó, Ronin fue a clases como siempre y se sorprendió de ver a la azabache caminando tranquilamente. Ronin. Oye, ¿estás bien? Yaoyorozu. Muy bien de hecho, Recoverigiel me trató de maravilla anoche, porque no sé quién hizo un desastre anoche al llegar. Ronin. ¿Era eso o esperar a que murieras por un tobillo roto, en serio, quien se rompe un tobillo teniendo entrenamiento de héroe? Yaoyorozu. Pudiendo preocuparte por mí, ¿te burlas? Ronin. Es mi manera de preocuparme por ti. Yaoyorozu. Sí claro, mejor entra. El pecoso y la azabache entraron viendo a Ida y Bakudo peleando. Ronin. ¿No se supone que Ida era el pacífico? Yaoyorozu. Desde que él y Uraraka comenzaron su... Bueno. Ronin. ¿Puedes decirlo? Honestamente me vale. Yaoyorozu. Bueno, pero lo omito, desde que Ida terminó con Mei, se hizo más agresivo, obviamente lo ocultaba contigo, bueno no lo ocultaba, lo minimizaba, pero desde que te fuiste ahora no se controla, pelea cuando lo provocan. Ronin. Todoroki, ¿puedes detenerlo? Yaoyorozu. ¿En qué momento? Todoroki. Atrás de ustedes, descuiden, no oí su fascinante conversación. Ronin. ¿Puedes detenerlos? No queremos que se maten aquí, mancharían a la UA aunque por otro lado, yo sería el tema a ignorar y pasaría a segundo plano, déjalos, mejor que se maten entre ellos. Todoroki. Sanguinario. Ronin. Honestamente son ellos o yo, así que me voy por el resultado más viable y lógico. Yaoyorozu. Todoroki, separalos. Todoroki. Tú eres la vicepresidenta. El bicolor lanzó un mini muro de hielo separando a ambos. Bakuro. ¿Qué te pasa imbécil? No te metas en esto estúpido. Lida. Deshace este muro Todoroki, es una orden. Todoroki. Tú no eres mi padre, Lida. Ronin. Ni a tu padre le haces caso. Todoroki. No ayudas, tienes la fuerza, es hora de que intervengas. Ronin. ¿Quieres que intervenga? Está bien, voy a intervenir. El peliverde arrojó sus látigos contra sus compañeros, azotándolos contra la pared, y Lida ponía todo su poder en sus piernas, pero no lograba nada. Ronin. Yo que tú, no lo hago y si pateas solo romperás la pared. Bakugo solo hacía explosiones en el látigo cada vez más potentes. Ronin. Eso solo acabará más rápido con tus brasas. Bakugo. ¿Qué quieres decir? Ronin. Fácil y rápido, no tienes ni poder, solo tienes las brasas y si haces eso, solo te pasará lo mismo que le pasó a Olmigd. Bakugo. Eres un maldito. El látigo solo trepó hasta cubrir su boca. Ronin. Tengo que decirlo, porque tú no lo harás ahora cállate por favor. El rubio solo se movía como un pez fuera del agua, finalmente por la falta de aire se desmayó. Ronin. Bueno, tardó más de lo que espere, ahora Lida, te daré dos opciones, o te calmas y te vas a tu asiento tranquilamente y sin atacar por la espalda como es tu especialidad, o te taparé la nariz y te desmayarás enseguida. El pelizaúl miraba con odio al peliverde, pero después de un rato agachó la cabeza y la movió aceptando que lo soltara, el peliverde lo soltó y el chico se fue a su respectivo lugar. Ronin. Ojalá todo fuera así de fácil. Yaoyoruzu. ¿Ahora cómo quitamos todo este hielo? Hubiera sido más fácil si fuera fuego. Todoroki. ¿Querías que los separara rápido, no? Ronin. Yo me encargo, Todoroki por favor, haz un poco de fuego. Todoroki. ¿Qué tanto es poco para ti? Ronin. Haz que arda este lugar. Mina. No puedes hacer eso, nos quemarás, dijo parándose de su asiento rápidamente. Uraraka. Alguien háblele a Izawa Sensei. Ronin. Todos son muy ruidosos. El bicolor hizo caso y generó una pequeña barrera de fuego, Ronin la manipuló y la hizo más grande con su piroquínesis y envolvió el muro de hielo. Ronin. Tardará un poco. En ese momento Aizawa entró y notó la escena, el pelinegro solo suspiró entre cansado y molesto. Aizawa. Son este tipo de cosas por las que me arrepiento de ser profesor, ¿está bien Todoroki? ¿Qué pasó y por qué hiciste eso? Todoroki. Con todo respeto Sensei, Bakugo estaba peleando con Iida y tuve que separarlos de alguna forma. Aizawa. Iida, ¿no se supone que eres el presidente? Tendrías que evitar estos comportamientos. Iida. No es mi culpa que el imbécil de Bakugo sea un presumido. Bakugo. Si yo quisiera ya estarías muerto estúpido. Iida. Ese comportamiento no es digno de esta escuela. Uraraka. Calma Iida-kun, por favor. Iida. Lo siento hermosa, pero es que él es muy estúpido. En ese momento Ronin estornudó, todos voltearon a verlo, el chico se frotó la nariz y se le quedó viendo a todos. Ronin. Lo siento, es que soy alérgico a las babosadas, por favor sigan en lo suyo. Todos miraron con cierto odio al pecoso, aunque Shoji, Todoroki, Tokoyami y Ojiro hicieron una pequeña sonrisa así como Yaoyorozu. Aizawa. Me alegra que esto te aburre, porque te llaman en la oficina del director junto a Yaoyorozu. Yaoyorozu. Ami. ¿Qué pasó? Aizawa. Las consecuencias de confiar en alguien como él, ahora vayan. Los dos chicos se fueron, Ronin iba detrás de la azabache, logró notar como su cuerpo se tensaba. Ambos llegaron a la oficina, Nefu estaba afuera esperándolos, la primera en dejar pasar fue a la azabache, el chico pudo ver dos figuras esperando en el escritorio, pudo oír como había algunos intercambios de palabras, el chico quería usar su sentido radar, pero por respeto a su compañera, prefirió no hacerlo, aunque tuvo que entrar de golpe cuando escuchó dos palabras, las cuales fueron estas. Te sacaremos de la hua. Ronin. ¿Esperen, qué? Preguntó entrando con fuerza por la puerta. El peliverde vio como todos lo observaban, había dos personas, una mujer y un hombre, Yaoyorozu tenía algunas señas de empezar a llorar, incluso una lágrima se asomaba por su ojo, el pecoso vio a Nezu que tenía un semblante triste, Izuku se molestó con los dos sujetos y con su látigo negro, tomó al hombre del cuello alarmando a Yaoyorozu. Ronin. No sé quién sea usted ni qué quiere, pero si quiere alejar a Yaoyorozu de sus sueños, será bajo mi cadáver. Yaoyorozu. Midoriya, cálmate. Entonces así es tú, tu verdadero rostro, dijo el hombre. Ronin. No quiero juegos. Yaoyorozu. Izuku Midoriya suéltalo, que no ves quién es. El peliverde miró bien al extraño, un cabello azabache con canas perfectamente marcadas en los costados, gafas de armazón delgado, era alto y no se veía que era muy fuerte, pero tenía un aspecto intimidante, la mujer de su lado tenía un hermoso cabello negro, hermosas facciones, delgada y alta, sus atributos correspondían a los de Yaoyorozu, ahora entendía. Ronin. Usted es el padre de Momo, ¿verdad? El chico quitó el látigo, inmediatamente el hombre se abalanzó contra él, tomándolo de la camisa. Señor Yaoyorozu. Así que así eres, ¿crees que puedes venir y atacarnos? Ronin. En mi defensa, ustedes no se presentaron antes. Nezu. Tú tampoco preguntaste. Ronin. Gracias por la ayuda. Señor Yaoyorozu. Director Nezu, esto es una negligencia de su parte, permitir que un villano se incorpore a esta escuela es una falta grave que le quitará el prestigio a la escuela. Nezu. Siendo honesto, siento que el que el joven Midoriya se incorpore una vez más aumentaría el prestigio de la UA como entidad educativa, y es que aquí formamos héroes y una virtud que tenemos es la redención, el perdón y la humildad de saber que no importa lo que hicimos en el pasado, sino lo que haremos en el presente. Señor Yaoyorozu. Él es un villano, siempre será un villano, no hay redención para él, además, ¿no sabe lo que hizo? Por Dios, está en todos los diarios. Nezu. Desconozco la información. El hombre sacó un periódico y lo arrojó contra el escritorio, el titular estaba gigante con palabras que sentenciaban. Siempre villano. El traidor de la UA, Izuku Midoriya es visto en intento de secuestro de la estudiante Momo Yaoyorozu, se desconocen acciones legales de la familia o de la academia de héroes. Ronin cerró los ojos molesto, en verdad no había nadie que confiara en él. Señor Yaoyorozu. Y no solo eso, Recover y Giel se comunicó con nosotros, nos dijo que encontró a nuestra hija con un tobillo roto, entienda que el que este tipo esté aquí, solo hace que desconfiemos más de la UA como academia segura. Yaoyorozu. Papá, pero él no tuvo nada que ver con mi tobillo. Señor Yaoyorozu. Él te intentó secuestrar, Momo. Yaoyorozu. No es cierto, tú no estuviste ahí, ellos lo malinterpretaron. La discusión se volvía algo acalorada, Izuku pensaba y escogía sus palabras cuidadosamente. Señor Yaoyorozu. ¿Lo está viendo, director Nezu? Este tipo de comportamientos en mi hija son los que espero evitar, Momo es una niña educada, jamás me hablaría o me alzaría la voz de esta forma, así que lo siento, aunque usted no esté de acuerdo, sacaré a mi hija de esta escuela, sé que la UA es la mejor de todas, pero hay otras como Shiketsu o Ketsubutsu que no se quedan atrás. Momo. Ni creas que me vas a sacar tan fácil, él no tiene la culpa de nada. Señor Yaoyorozu. No discutas. Algo que nadie había notado es que la Yaoyorozu mayor en ocasiones se le quedaba viendo al pecoso, algo en ella la intrigaba, a fin de cuentas, es el instinto de madre, la mujer no veía amenaza alguna en el chico. Ronnie. Bueno, ya hablaron mucho, ¿no? Ahora voy yo. Señor Yaoyorozu. ¿Quién te crees? Ronnie. Honestamente nadie, solo soy una persona a la que no le gusta que los demás peleen solos. Está bien, si, tienen un punto, los diarios dicen una cosa, tengo que admitirlo, si se ve bien hecha, hasta yo dudaría de mí mismo de no ser porque sé la verdad, en segundo si, lo admito, su hija tenía el tobillo roto, pero yo no lo ocasioné, ella lo obtuvo peleando porque si ustedes no lo saben y obviamente no lo saben, su hija casi es secuestrada, pero no por mí, sino por un grupo de hombres cuyas intenciones no eran tan buenas que digamos. Señor. Yaoyorozu. ¿En serio crees que soy tan tonto como para creer que un villano la salvó de otros villanos? Ronnie. Yo no la salve si a eso se refiere, su hija y yo estábamos en un concierto público cuando estos tipos la tomaron, yo no pude verlo y me di cuenta hasta muy tarde, pero para cuando la encontré ella estaba peleando contra estos idiotas con fuerza. Señor Yaoyorozu, sé que cree que esto es lo correcto, pero piense en su hija, perderá un año solo por sus prejuicios, créanme cuando le digo que su hija es alguien fuerte, yo la he visto en combate, ha peleado contra mí y ha logrado hacerme un daño significativo. La madre de la azabache analizaba estas palabras con cuidado, no quería dejar espacio de duda, después de todo es su hija de quien estaban hablando. Señor Yaoyorozu. No sé cuáles sean tus intenciones o a qué juego estés jugando, pero mientras tú estés aquí, mi hija no pisará el suelo del agua. El chico vio y analizó esto con cuidado, decidido solo miró al padre de Momo seriamente. Ronnie. No puedo creer que vaya a hacer esto, está bien, le propongo un trato. Señor Yaoyorozu. ¿Por qué crees que haría un trato con un villano como tú? Ronnie. Porque créame que le conviene. Señor Yaoyorozu. ¿Estás loco si crees que? Dijo, pero fue interrumpido por su esposa. Señora Yaoyorozu. Cariño, déjalo hablar. Señor Yaoyorozu. ¿Qué? Pero tú, dijo, pero fue interrumpido de nuevo. Señora Yaoyorozu. Hazme caso. El hombre sabía que el rostro que su esposa ponía era de cuando estaba segura de algo, sin dudar solo suspiró. Señor Yaoyorozu. De acuerdo niño, habla. En eso Ronin baja su cabeza. Ronin. Usted dice que quiere sacar a Yaoyorozu de UA, pero a la vez no quiere porque sabe que perdería el año, el único motivo tuyo para que ella se vaya es este. Mientras tú estés aquí, mi hija no pisará el suelo de UA. Así que le propongo esto, usted no saca a Yaoyorozu de la UA, y yo, dijo levantando su cabeza. Yo me regreso a Tartaros. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, denle pulgar arriba al vídeo para una siguiente parte. Como dije antes, hay una meta de mil likes para la continuación de esta historia, y sin más, me despido amigos.